Tiene un anhelo desde hace mucho tiempo que tenemos los trabajadores. Esto viene madurando desde hace un tiempo atrás, nosotros hace más de seis meses que venimos trabajando en esto. Primero tuvimos que conformar el Centro de Estadística, Capacitación y Seguimiento de Medios Salud Gualdini, para que a través de ese centro nosotros podamos llegar hoy con el tema de salud, pero en el futuro con muchos temas que tienen que ver a los trabajadores y que hace que el Centro Gualdini sea un medio rápido, instantáneo, y directo del trabajo en conjunto con los trabajadores. En este caso específico, el Observatorio de Salud Laboral, directamente destinado a los trabajadores. Vamos a aprovechar un convenio marco que teníamos con la universidad desde hace muchos años, para firmar en el día de hoy un acta compromiso de trabajo en conjunto, y aprovechar eso conjuntamente con lo que hace la CGT y después seguramente otras organizaciones que se van a estar sumando a este proyecto y a este trabajo, es un trabajo genuino que hace a la prevención de los trabajadores antes de llegar a la sinestralidad laboral que nos está ocurriendo. A esta política se suman la Municipalidad de Río Cuarto y la Universidad Nacional. Hablamos con sus titulares. Es parte de nuestra decisión de gestión, de acompañar a nuestros trabajadores. Son políticas públicas, políticas de Estado, y conjuntamente con la CGT, conjuntamente con la universidad, venimos trabajando, articulando en programas que defiendan a nuestros trabajadores, y sobre todo en materia de salud, para la prevención, para la capacitación. La verdad que es una muy buena noticia, no solamente para las instituciones, sino fundamentalmente para Río Cuarto y los trabajadores de Río Cuarto. ¿Se están desarrollando este tipo de políticas internamente en la Municipalidad? Sí, nosotros venimos trabajando ya desde que asumimos la gestión, no solamente en la capacitación vinculada a la inclusión laboral, ustedes saben, el programa Más 45, Volver al Trabajo, también junto con la universidad y con la CGT, y en este caso también con el Centro Comercial, sino también en materia de educación. Hemos decidido por primera vez en la historia de Río Cuarto, en gestiones municipales, la terminalidad educativa, tanto a nivel primario como a nivel medio, en la propia horario de trabajo. Y eso implica, sin dudas, un avance significativo. Y ahora en esto, que tiene que ver con la materia de prevención en salud, de capacitación, estamos dando también un salto cualitativo importante, y por eso estamos muy satisfechos de poder hacerlo aquí en la Municipalidad. De alguna manera esto permite ir potenciando algunas de las actividades en particular. Y en esta, concretamente, tiene que ver en cuanto al vínculo que se ha establecido fundamentalmente con el área de trabajo de la universidad, en una serie de consultas, y la posibilidad de estar llevando adelante acciones que tienen que ver con trabajar en recabar información, sistematizar la información, tratar de hacer un ordenamiento de ella, un análisis, de manera que puedan orientarnos en propuestas estratégicas, ¿no?, en cuanto a temas de salud laboral. Y bueno, de alguna manera lo que estamos pretendiendo con esto también es acercar la modalidad de trabajo que estamos teniendo en la universidad, que desde hace muchos años se viene poniendo un esmero muy grande para, bueno, tratar de mejorar las condiciones laborales. Y sin duda esto nos permite trabajar conjuntamente con el CGT, analizar un poco las propuestas, las problemáticas que ellos están presentando y ayudar a resolverlas. Cerca de 40 gremios de la ciudad de Río Cuarto van a ser los beneficiarios en el marco de este Observatorio de Salud Laboral. Hablamos con quien va a ser su director. Creemos importante o que va a ser fundamental el desarrollo de este observatorio en lo que tiene que ver con la temática de la salud laboral en función de los planteos que nos hagan las propias organizaciones sindicales de su necesidad, de su inquietud, por ejemplo, en agentes que atenten justamente contra la salud de los trabajadores, porque incluso también nos va a servir para que los propios trabajadores tomen conciencia de esos agentes que muchas veces no los conocen y que por ahí dan por sentado alguna dolencia o algún problema de salud como natural y justamente es propio de su actividad laboral. Y por otro lado también a la propia organización sindical le va a servir para en el momento de la iniciación colectiva tener fundamentos y planteos concretos en función de este punto en particular que es uno de los más importantes para nosotros como en la salud de los trabajadores.